O 14, ya mi mamá decidió que ella iba a enseñar a hablar castellano y así fue la cosa y empezamos a hablar en español. Empeñaron a hablar en español con los mayores y de ahí siguió, 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 hasta que llegó a ella, luego ya cambiaron y por eso hablamos todos con ella, hablamos en español y luego no, todos hablamos los chapurreos de aquí de Avila, que no estudió portugués, porque el portugués es portugués, no entendemos siquiera. Algumas cosas sin otras no. Depende de la zona de Portugal. Claro, depende de la zona, claro. Sí, sí, sí. Hay sitio que los mayores no hemos estado en el pueblo, sabe, que hemos entrado y que no somos capaces de entenderlo. Pero sin embargo, ese país sí que hablaba en portugués, ¿verdad? Sí, mis pais hablaban entre ellos. Entre ellos, sí. Mas con nos cunao. Ah, ¿y eso por qué? Por nacer. Porque no, luego ya principiaron los reyes, y lo más gracioso de no, es que mi mamá y mi pai falaban en español. En español. Entre ellos los doy. Y luego con nos cunao. Porque mi pai era de Alconcel y mi mamá era de San Jorge. Y entre él y falaban en español, pero como cuando nacen los hijos están más tiempo con cada mãe que con el pai, pues mi mamá entonces nos inculcó portugués, principiamos a falar portugués. Y mi pai con nos cú sí que falaba portugués, pero con mi mamá no. Y que luego también entraba en mi casa, allí en casa de mi mamá y aquello era casa de todo. Viñan mis tías de... Das aldeas. Das aldeas, de todo sitio, y hablaban en portugués. Entonces, aquello se fue así. Por eso siguieron hablando en portugués. Por mis tías, mis abós, todos que viñan. Los primos, sí. Falábamos todos portugués. Ya te digo, la última fue ella que ahí ya decidieron de enancinar los portugués. Esta porque vimos entrar ya cigüeñas por Anela, eh, y dijeron, no, esta ya para España. Bueno, y ahora, mira, yo pienso que se va a retomar porque los niños que principiaron ahora a la escuela, que principiaron mi neto de hoje, le van a ensinar el portugués. Pero eso ya, yo pienso que será como un idioma, no lo de aquí de la vila. Creo que sí, porque es una herencia de un... Ahí está. Sí, sí, sí. O extraño no falso. Y bueno, esperemos al menos algún neto que pueda seguir la trayectoria nuestra. ¿Qué pasa? Eh, depende también de la vó. Sí. Si la vó habla con el neto. Sí, lo que pasa es que... Sí, si quiere, sí. Sí, 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 sí. Yo ahora mismo, muchas veces allí en el campo le digo cosas a mis netos, ¿sabes? Sí. Y él, pues... Y él, pues... Sí, que lo entiende. Y responde también. No, no, no. ¿Eh? Así, responder y no... Si me tengo un neto, o Tiago, que me dice, bueno, abuelita, ente a bañe. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Sí, pero son palabras... Pero es la única palabra que le da, o... Buenos días, o cuáles cosas... Coisas así, que tampoco es mucho que le podéis meter a ovnino. Son cinco años. Hay cinco años. Y aparte que se está ahí, eh... San Catalán y los dos, pues nos le van a meter. Porque mi afilla aún sí que de ovino o no. Pero... Por parte de ese marido, pues San Catalán iban a ser que no. Sí. Pero bueno, se vieron para a vila... Ah, con tiempo... Y ahora, pues bueno... Cuando vaya... Va vindo aquí a dar avó... Sí, sí. Y a vos, pues le falo cosas. Sí. Aquí el que fala con el neto, con el pequeñino, que el que fala, que conta historias... No... Muitas veces le digo cosas de... Dali, de... O mejor... Y... ¡Bon día! ¿Qué faz el hombre? Sabe? Le digo a mi neto. Y él, pues... Comprende, pero no contestas. ¿Más va... ¿Vas a contar cosas? Por ejemplo, como... Como aquí que... Que mudó... Antes... Por respeto antes... Sí... Pero no he tenido conversación... Ainda... A mí me gustaría tener... Conversación desde con ellos... Sí... ¿Sabes? Porque ellos fueron... Teniendo un conocimiento... Do... Do que había antes... Aquí... Es que... Puedes contar antes... Como si fuese una neta... Sí... ¿Cómo era antes la aldea? Olivenza... ¿Cómo era? Olivenza... Hombre... Es que aquí... Aquí... Para falar... Y... En portugués... ¿Cómo se falaba? Porque... É... Éramos... Ya... Mayores... Porque no... Ya... Con mis amigos... Mis amigos... En la escuela... Ya... Ya... No hablábamos portugués. Ya se va perdiendo mucho. Yo en portugués cuando llegaba a casa, con mis pais, con mis hermanos, menos con ella, ¿sabes? Pero vamos… Se va perdiendo porque ya se van haciendo todos mayores, van faltando y ya se va perdiendo. Luego íbamos a trabajar y… La única que nació en Badajoz. Ella. Ella nació en Badajoz. Ella nació en Badajoz. Ella nació en Badajoz. Ella nació en Badajoz. Esta es de Capitali. No somos de aquí. No somos de aquí. No somos de aquí. ¿Se necesitaron a doble nacionalidad de portuguesa española? No. Eh, no. Me he fijado, sí. Tenho estudiño, que sí. Y me he sobrino, ahora… Sí, que ten a doble nacionalidad. Bueno, sobrino de mi mujer y… Otro día, fado y otro día, el pai fue a buscar y ya… Sí, con un carnet. A un carnet ya, para poder y… Sí. Bueno, que ya son españoles y portugues. Para solicitar a nobles, a dobles nacionalidades. Sí, sí. Sí, sí. Yo como fa dos años que me vine de Cataluña, me jubilé, me vine para Vila. Pues mi marido, sobretudo, tenía… ese no falaba portugués, pero era… así aunque tenía acá a Vila, a Vila y bueno… Y mis fillos fueron los que me inculcaron, precisamente, para que me viera para Vila. Mamá, que allí estarás más a gusto, que estás más tranquilita. Digo, pues vámonos para Vila. Y aquí estemos. Luego mi filla se ve yo detrás. Porque estaba colocada en Oro y Berlín, como aquí en Badarró, pidieron traslado y se dieron para… Más tranquilo. Sí, más tranquilo. Ahora va a tener un niño, qué sé si qué, va a ser oliventino. Oliventino, oliventino. Oliventino, oliventino. Oliventino, oliventino. Fete muy… A ver si le podemos meter y… Sí, sí. Me casé y me fui a poder, para Barcelona, para Cataluña. ¿Y cómo mantiene la relación con Olivenza? O si moraba en Barcelona. Y la relación con Olivenza era con teléfono, con cartón, con cartón… Nada… No, ella… Ella vinha todos los años, de vacaciones. No, de vida y todos los años era. Por Semana Santa, por la Noite de Ovenino, por Obrado, todo. Cuando tenía un poco de tiempo, para Vila. ¿Y cuando tenía una fiesta en Olivenza también? Estaba en Olivenza. Estaba en Olivenza, en Olivenza. Estaba en Olivenza, en Olivenza. Bueno, luego murieron en Olivenza y nos seguimos viendo iguales. Porque la casa donde ella mora, que era donde moraba en Olivenza. Ahí ten sido la casa de todos. Y viñamos. Mira que tenemos Olivenza y pues siempre íbamos a casa de Olivenza. Era de ella, pero… Y así.